Música Mírame, rimame, nentes ve, para que ser un hereje en RAP Los pies con arena te sujetan, te rompo la jeta Si traicionas a quien das de comer Este lugar no está apto, pa' quienes vienen a dársela de hardcore Voz sin capacidad, no se trata de talento pa' cantar Sino pa' gritar libertad Un capataz acá, tú hasta acá Incapaz eres tu rastuga sin paz Encontrar la raíz de mí, no quedarme ahí Ser o no ser, me afino Intento que el instinto sea mi amigo Mientras tomas un vino, pega el vino, te vas al tiro Ni acá atrás me encerrará Cuerpos, alma, muertos, sin calma En cama de la casa o del hospital Qué raro, hospitalidad no hay Parece más un hostal como ese thriller La vida no solo se vive allí Rap, dagas, clavas de paz, no busques más guerra Que guerra no encontrarás Rap suena, re album, clap En la calle y el ghetto, el mismo respeto en el mic Rap, dagas, clavas de paz, no busques más guerra Que guerra no encontrarás Rap suena, re album, clap En la calle y el ghetto, el mismo respeto en el mic Hablan, hablan de calle, conocen que tú más falsa Que el discurso de cualquier autoridad va a estar La felicidad de cordero Y borra atrás directamente el matadero Disfrazado en ángel bueno Con un discurso populista solo pa' traer toys A su juego lleno de egos canibalistas Carentes de amor propio Que batallan y solo buscan retribillar al otro Son MCs que no conocen el respeto entreganchantes Hermanos somos todos en el ande Como también pobladores de una misma sangre Con una escuela propia sonando fuerte en el volante Denunciando loco, ocultan las multitudes Y los diagres y a todos mercantilizados por parte del Estado Alídose al dinero, confuerta que el caballero Que mueva el mundo sin existir y crea miserias por confín Más nada queda, todo aparenta El dinero acá solo pagará sus cuentas No me hables del respeto, hablándome el respeto El único que manda acá es el pueblo en el ghetto Rap, dagas, clavas de paz, no busques más guerra Que guerra no encontrarás Rap suena, re album, clap En la calle y el ghetto, el mismo respeto en el mic Rap, dagas, clavas de paz, no busques más guerra Que guerra no encontrarás Rap suena, re album, clap En la calle y el ghetto, el mismo respeto en el mic Repetimos los policiales para tu tiro Queller Repetimos los